Hoy en PlayPlanet vamos a ver un juego de Asia conocido como Laukati Kata. Es un juego de estrategia abstracto para dos jugadoras originario de la India. Está relacionado con los giros y con el alquerque. Se encuentra dentro de la categoría de juegos de guerra de la India. El tablero son dos triángulos unidos por un vértice común. Este sería nuestro tablero. Como veis, solo hemos tenido que dibujar primero con un lapicero y luego repasándolo con un rotulador. Dos triángulos que se unen en el centro, como si fuera un reloj de arena. Además, cada triángulo va a tener dos líneas rectas que lo atraviesan. Y después, solo tenemos que marcar todas las intersecciones como señalo del tablero. Para comenzar a jugar, cada persona tendrá nueve fichas con dos colores diferenciados y se colocarán en todos los puntos del triángulo, dejando el punto central libre. Contra el yacente del tablero o comer una ficha de la persona contraria. Ahora solo tenemos el punto central libre. Por lo que comenzaremos. Puede hacer un movimiento por turno. Y para comerse una ficha de la otra persona, solo habría que saltarla por encima a un punto siguiente que esté vacío. Y esta se retiraría del tablero. Por tanto, se puede mover y saltar. No se podría saltar dos piezas contrarias a la vez. Tampoco se podría saltar una ficha propia. Y por último, sí que podría hacerse dos saltos consecutivos, como en este ejemplo, y comerse dos fichas de la otra persona. Ganaría aquella persona que consiga comerse todas las piezas de la persona contrincante o que dejara a la otra persona sin poder realizar ningún tipo de movimiento.